Sí, el segundo año, arrancamos el año pasado con la campaña Vamos a la escuela, que juntamos 200 mochilas con útiles. Este año lo que vamos a hacer, lo que hicimos es juntar útiles porque llevaron a cabo el cuidado de las mochilas de maíz y poder llegar con los útiles que pudimos juntar. A ver, ¿es lo básico para que un chico vaya al colegio? Sí, sí. Pasa que este año costó un poco más, pero sería lo básico, cuaderno, cartuchera, goma, platicó la regla y algunas carpetas. ¿Cómo surge esta idea el año pasado y volverla a hacer este año? El año pasado surgió porque nos conocimos con un grupo de amigos en las inundaciones y empezamos a trabajar en campaña que íbamos armando y nos juntamos para hacer la campaña Vamos a la escuela y como nos fue bien el año pasado en la colecta, este año quisimos seguir y la vamos a hacer todos los años si es posible. ¿Para qué sector del barrio, de la ciudad, perdón, van destinados estos útiles, Nico? Y vamos a ver si se lo damos al merendero de los chicos del Arroyo Gaitán y bueno, no sé... Parte a la casita de Corazón de María también, que está ahí, es nueva, arrancó el año pasado y tiene madre con chicos que van a la primaria y van a ir parte para ellos y después tenemos una caja con útiles surtidos que no pudimos armar porque nos faltaban cositas que eso lo vamos a destinar a uno de los colegios. Seguramente va a ser a la 8 y alguna del suburbio sur por ahí. Nicolás, ¿cómo ustedes juntan estos útiles? Digamos, los piden... Hay gente que dice, bueno, yo quiero ser padrino de algún chico que vaya a alguna determinada escuela. Y nosotros ponemos, bueno, en este caso mi local y agarramos y vamos avisando por las redes sociales y vamos juntando los útiles. ¿La gente es solidaria? Sí, muy solidaria. Muy solidaria, la gente colabora mucho con Bolivuaychú, nos traen de todo. El año pasado todos quedábamos sorprendidos por la cantidad de mochilas que habían logrado armar. ¿Este año será por la cuestión económica o algo que quizás no llegaron a... No a las mochilas, sino a la cantidad de útiles que hubo el año pasado? Sí, aparte el año pasado también nos donaron muchas instituciones de Buenos Aires, de todos lados. Y bueno, yo creo que hoy en día las mochilas, sí, son medias caras, como para donar. ¿Ustedes ven que, digamos, de alguna manera están ayudando a romper con ese estigma de que un chico puede ir a la escuela? Exacto. Y que a nosotros, aparte, que a nosotros no nos cuesta nada, porque nosotros empezamos con las redes sociales y ya las cosas empiezan a caer solas, digamos. No nos cuesta nada y estamos haciendo un bien, digamos. Más allá de esto que lo hacen una vez por año, ustedes también hacen mucho trabajo solidario en la ciudad, ¿no? Sí, siempre estamos colaborando en lo que podemos y bueno, estamos. ¿La gente reconoce el trabajo que ustedes hacen? No sé, nosotros lo hacemos de corazón, digamos. Siempre nos gusta hacer cosas solidarias, siempre nos juntamos con Ale, con Leonel, con todos los chicos del grupo y bueno, siempre estamos haciendo alguna iniciativa juntos. ¿Cuándo van a entregar los útiles a los chicos? Este fin de semana, hoy a la tarde, vamos a estar entregando en la casita Corazón de María y mañana en el merendero Arroyo Gaitán, que ahí se contactó Maco y bueno, el lunes que arrancarían las clases, entregaríamos la caja esa con útil sustitución al colegio, porque el fin de semana sería imposible, ¿no? Gracias. 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 Gracias.